Lava, lava, lava la toalla del bidet Lava, lava, lava la toalla del bidet Cuando voy a tu casa ya salta a la vista Suelta a morona pobre que no hay quien te resista Trácala de mi vista, nena si me quieres ver Quieres dar una fiesta en tu casa y beber Beber unos cubatas y después un café Cierra luego la gente, evacuar en el baño Espera que esta toalla que me da mucho asco Luego no digas nada, nena que yo ya te avisé Y yo no sé qué voy a hacer Si hacerme ciego, procurar mover Está hasta loca, te lo digo yo Sácala de mi vista ya por favor Lava, lava, lava la toalla del bidet Lava, lava, lava la toalla del bidet Cuando voy a tu casa ya salta a la vista Suelta a morona pobre que no hay quien te resista Trácala de mi vista, nena si me quieres ver Quieres dar una fiesta y si me quieres ver C Gracias.